Gracias a las tardes, se trata de un segundo teniente y un cabo de la policía, identificados como Johnny de los Santos y Basilio Carreras respectivamente, quienes se encontraban prestando servicio en este destacamento policial, el momento del hecho ocurrido en horas de la madrugada. Aunque el caso es manejado con hermetismo, familiares de las víctimas aseguran que se trató de un ajuste de cuentas de una banda criminal que supuestamente había sido apresada y liberada recientemente. Él agarró a una gente presa, una de droga, una banda, casi la agarró toda. Hacen como tres días que la soltaron. Entonces, él me dijo, yo tengo unos papeles aquí, si me pasa algo, Billy y Tani son responsables de la muerte mía. Lamentamos este caso porque lo único que siento es que fue trabajando que lo mataron y fueron lacras, porque si ellos hubieran servido, ellos no hacen eso. Y siento eso, me la doy, porque era mi hijo querido. La única ayuda que yo tenía era mi. ¡Ay, me dio, cuídate tú, mío, cuídate tú! Al momento del incidente, testigos que eruzaron salir en cámara aseguraron además que supuestamente un vehículo con placa de exhibición había sido estacionado frente al destacamento policial con la música a todo volumen. Por el momento, el cuartel se mantiene custodiado por un amplio dispositivo de la unidad especial de los SWAT y agentes del DICRIM. El segundo teniente, quien era oriundo de este municipio, será velado en su vivienda en el barrio Los Mataderos, mientras que los restos del cabo fueron trasladados a su pueblo en Llamasá. Por el momento, es toda la información que tengo desde Sabara Grande de Boyá. Regreso con ustedes.